Que te inviten a trabajar, a hacer lo que te gusta, que paguen, un país nuevo, o sea, nos vamos a pedir a la vida. Si estuve cinco meses en Colombia, cinco, literal, fue un viaje espectacular porque, bueno, yo vi Pasión de Gabilanesca en el 2003, de hecho, lo primero que se puso en Cuba fue Las Aguas Mansas, que es la primera, es la historia original de Pasión de Gabilanes, en el 97, 96, no sé, mi mamá la vio, yo estaba muy chiquita. Yo sí, imagínate que cuando los actores de Aguas Mansas fueron a Cuba, a la escuela primaria que fueron, fue a la mía, y yo actué para ellos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! Dios mío, no, es que en Cuba todo eso fue un boom, y yo me acuerdo de haber visto, bueno, esa novela de 2003, yo tenía 10 años, y luego, cuando yo hice casting, a mí me llegaron, casting de Pasión de Gabilanes, y yo pensé que iban a ser como una nueva versión, o sea, como actual. Por mi mente nunca pasó que iba a ser como una continuación de lo que fue en ese 2003. Entonces, todas las cosas estaban muy secretas, ya sabes que luego a veces los castings nos dan mucha información. Yo hice, bueno, mi monólogo, mandé, y me habla como al mes mi manager, y me dice, oye, ¿qué quedaste? Al mes. El productor me habla, porque también fue muy, pues, yo hice el casting realmente ya al final, o sea, ya habían llevado un proceso de casting, y parece que no encontraban a la actriz, realmente no se fue bien cómo, pero de estas cosas que llegan y ¡pum! Pasó. Y estudio, y son de estos personajes que dicen que tú no los escoges a ellos, se escogen a ti, ¿no? Y literal, pues bueno, yo la mujer más feliz del mundo, porque imagínate, además, por un proyecto que es un telemundo, que además también, pues, yo conocía la historia, ya luego que me platican, se me hizo súper interesante, porque reunir al elenco original, eso yo creo que lo han hecho muy pocas series, yo creo que Friends y algunas series gringas quedan, pero así contadas, ¿sabes? Es muy difícil juntar, que todo el mundo coincida. De hecho, Michelle Brown, que es el que hace de mi papá en la novela, no podía por proyectos, y al final lograron acomodar fechas y se incorporó a la novela, y estuvieron los seis protagonistas, que es lo que la gente, la fanaticada, que incluso yo, siendo fan, también los quería ver a los seis, y esta curiosidad de saber qué iba a pasar, qué iba a hacer, es una historia diferente a la primera, la primera tiene mucho más comedia, es mucho más ligera, esta ya empieza con un asesinato, incluso visualmente es más oscura, o sea, tiene otra dinámica, pero al final es la continuación de estas tres familias, o sea, estas tres parejas, como familia completa, con sus hijos, y a raíz de ahí, pues, una serie de conflictos, la gente, mucha gente la ha visto, todavía se sigue poniendo hasta el aire en algunos países, en Latinoamérica, y en Cuba, pues, ¿qué te digo?, yo ahora que estoy viendo, toda la gente, toda la gente viéndola, y fue maravilloso, fue muy lindo, muy lindo, y la experiencia, imagínate, me fui cinco meses a Colombia a grabar allá en un pueblo espectacular que se llama Villa de Leyva, todo era en locaciones, con caballos, rodeada de montañas, con un alentazo también maravilloso, una producción muy grande, entonces, yo estaba en las nubes, que te inviten a trabajar, a hacer lo que te gusta, que vayan en un país nuevo, o sea, que me vas a pedir a la vida. Qué rico, Yare, tú eres una mujer hermosa físicamente, o sea, la gente que te está escuchando se debe, porque con esto de los podcasts, que es como radio, yo creo que la gente un poco puede deducir el alma de la gente también, eres hermosa, porque eres como, yo te veo así como muy sana, y muy linda, de verdad, de verdad, muy transparente, pero físicamente también eres muy linda. ¿Te has sentido alguna vez presionada justo por cumplir un patrón de belleza en el mercado? ¿Cómo lo has manejado o si no te ha importado y es como, no pasa nada? Porque a veces a gente con características específicas siempre las escogen como para personajes específicos, que es como la niña linda, ¿sabes? Sí. ¿Te has sentido presionada en algún momento? ¿Lo has pensado? ¿No, no te ha importado? A mí, yo en ese sentido siempre he sido muy relajada, y a mí yo te digo, ahora, como tú me estás viendo aquí, yo tengo los pelos para salirte, o sea, yo no suelo toda esta parte de la imagen, que debería dedicarle un poquito, echarle un poquito de ganas de ver en cuándo, porque al final, como dice la gente, uno es una figura pública y todo, pero yo en ese sentido, yo le presto mi cuerpo, mi alma, mi todo, a los personajes, ¿sabes? incluso ya en lo personal, yo soy un desastre, en ese sentido, entonces eso mismo a veces lo involucro hasta en mi día a día, yo sé que realmente, pues hay mucho, o sea, el físico influye a la hora mucho de elegir, y me han tocado ciertos personajes, que si es la guapa, o la guapa tonta, o sea, como estas cosas que se caracterizan, o la fresa, que en México, que es como la niña así, pero también ha tenido otros que nada que ver, o que no tienen esa principal estructura, digamos, de imagen, que sea lo más importante, ¿sabes? Por ejemplo, este de Gaby, o sea, yo no sé si para ello era importante que fuera guapa o no, pero creo que lo más importante, y a la hora de construirlo con los directores, con la producción, con todo, era la esencia y lo que pasaba, y toda la problemática que tenía el personaje psicológico, y por ahí nos fuimos, y yo no me preocupaba tanto por la estética, que al final es un resultado que sí aporta muchísimo a la hora de construir un personaje, si no estaba yo más enfocada, yo creo que, obviamente en la parte psicológica de este personaje, entonces, al final es un complemento, pero hasta ahora yo no me he sentido, o si sí ha sucedido ni lo he hecho consciente, o sea, cuando voy por la vida de hago mi casting, obviamente cuando yo desde el casting ya yo hago una propuesta, una caracterización, y ya sí quedo en el personaje, obviamente hay una construcción, pero hasta ahora en esos procesos de construcción no ha sido como el pilar, no me ha tocado eso, al menos conscientemente, a lo mejor todo ha ido por ahí, y yo, mira, fíjate Camila, déjame lo píjate. No, pero qué bueno. O yo lo lleno del otro lado, no sé, porque yo me enfoco... Ese es el trabajo también. Ajá. O sea, ah, sí, está perfecto, y me escogiste por esto, gracias, ¿eh? Gracias. Sí, tampoco voy a negar lo que yo soy, pero entonces le doy la vuelta y me lo llevo por otro lado para que a lo mejor no se repita con otra cosa que he hecho también ya. Claro, y luego también a veces están los actores ya, por ejemplo, tus papás, y entonces están buscando un parecido, un similar físicamente que entre dentro de las familias. Hay muchos factores que a veces influyen para que tú quedes con ese personaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!